La palabra gamer es una pedazo de mierda, como una catedral. Que si día del gamer, que si cascos gamers, silla gamer, basta ya y cállate un mes. Hace años nadie te llamaba gamer, sino que te apuntaban con el dedo, se reían de ti, te decían viciado, friki, o te decían que no tienes vida por jugar cientos de horas. Y a ti te la sudaba. Pero cómo no voy a ser un viciado, pero tú has visto lo increíble que es esta mierda. Y tampoco necesitamos ningún anglicismo para sentirnos orgullosos, identificados o parte de un grupo. Déjame en paz. Así que dale a like si eres un viciado o simplemente te gustan los videojuegos. Suscríbete para borrar la palabra gamer del diccionario y activa la campanita para jugar cientos y cientos de horas a tus videojuegos favoritos. Porque estas son 10 cosas que todos los viciados hacemos. Todos recargamos compulsivamente una y otra vez. Aunque solo hayas disparado una bala y te queden 100 en el cargador, tú revientas el botón de recargar automáticamente, no sea que te vayas a quedar sin munición. Porque aunque sabes perfectamente que te sobra, no puedes soportar ver que no tienes el máximo número de balas. Así que recargas para dejarlo perfectamente equilibrado, como todo debería ser. Pero solo los verdaderos maestros saben que cuanto más fuerte golpees el botón, más fuerte vas a golpear en el juego. O cuanto más tiempo lo mantengas, más lejos vas a saltar. Obviamente sigues golpeando igual de fuerte y sigues saltando lo mismo en el juego. Además, una adicción que todos tenemos es guardar constantemente, aunque hayas guardado hace dos minutos. Tú vas, pulsas el botón de guardado otra vez por si acaso. No sea que se te borre la partida mágicamente o que no recuerdes que eres gilipo... Siempre hay algún juego que nos ha llevado hasta nuestro propio límite, que ha exigido lo mejor de nosotros. Y todos nos hemos puesto en modo serio, inclinándonos hacia adelante en nuestro asiento. Más cerca de la pantalla, porque nuestra vista se agudiza. Y solo así nos transformamos y alcanzamos la forma ultra instinto definitiva, que nos permite partirle la cara a ese boss. Aunque también todos nos hemos inclinado hacia atrás o hacia los lados para seguir los movimientos del personaje o del vehículo que conducíamos. A todos nos encanta explorarlo todo e ir en la dirección contraria a la que el juego nos pide que vayamos. No queremos ir por el camino correcto, porque antes tenemos que asegurarnos de que no nos dejamos nada. Y es que odiamos tomar un camino y que sea el correcto, que la puerta se cierre detrás de nosotros y no podamos volver. Atormentándonos, pensando en los objetos que nos habremos dejado sin coger o todas las cosas que nos hemos perdido. Porque a este p*** juego no le da la gana dejarme volver atrás. Todos hemos soplado el cartucho de un videojuego con todas nuestras fuerzas. Como si nos fuera la vida en ello. O hemos limpiado y frotado un disco rayado con nuestra camiseta. Una manera mágica de arreglar un disco y a la que recurríamos cuando estábamos desesperados por intentar que el juego funcionara. Y es que todos hemos rezado todas nuestras plegarias y oraciones. Porque cuando el juego funcionaba, todos hemos llamado a esa pequeña parte de nuestras vidas felicidad. Todos hemos echado la culpa al juego cuando nos han matado. Y es que todos hemos gritado, maldecido y dicho cientos de palabrotas mientras jugábamos. Porque necesitábamos desahogarnos o insultar a ese jefe, hijo de la gran p***, que tanto nos costaba para poder derrotarle y humillarle. Porque decir palabrotas nos otorga más dos de fuerza y la motivación suficiente como para derrotarle. Pero siempre hay víctimas inocentes involucradas, como todos los mandos que hemos roto y reventado contra el suelo. Cuando nos hemos transformado en Super Saiyan. Cuando estábamos coléricos y no controlábamos nuestros propios actos. O los íbamos a reventar, pero recordamos cuánto dinero nos han valido y nos lo pensamos un poquito mejor. Cansado de andar, caminar en un videojuego a veces puede ser un auténtico suplicio, aburrido e incluso puede tener consecuencias mortales. Especialmente en aquellos juegos en los que no existe el viaje rápido. Pero os ofrezco la solución definitiva. Rodar. Todos hemos rodado incansablemente hacia nuestros objetivos para ir una centésima de segundo más rápido. Caminar es para necios. Corred insensatos o rodad insensatos. No lo digo yo, sino Gandalf. Porque somos unos impacientes de mierda y nos encanta ir saltando por el mapa para lograr llegar antes hasta nuestro objetivo. Y así no tener que usar nuestras estúpidas piernas. Todos nos hemos saltado cada maldito tutorial que aparecía en pantalla. Déjame jugar. No necesito prenderme los controles. Lo llevo en la sangre. Nací con un mando en la mano. Llevo años jugando videojuegos. Porque todos hemos aprendido los controles de un juego pulsando todos los botones del mando al azar para ver qué hacían. Y así aprendernos los controles. No con estúpidos tutoriales. Al igual que todos hemos saltado cada cinemática del juego sin enterarnos de la historia. Hace muchos años, bla bla bla, que sí, venga. Wow, interesante. Me alegro por ti. Qué bien, tío. No sé quién eres. No te he preguntado, crack. Ah, pero ¿ya se ha acabado? Pues vaya mierda de historia. Todos hemos sentido el dolor de nuestro personaje cuando recibía daño. Y hemos soltado un quejido como si nos lo hubieran hecho a nosotros. Pero acto seguido, cuando nos aburríamos, hemos hecho con él lo que nos ha dado la gana. Lo hemos torturado, mutilado y conducido a una muerte segura solo para ver qué pasaba. Como un muñeco de pruebas, lo hemos ahogado, arrojado al vacío o hecho volar en mil pedazos simplemente porque nos aburría. Pero... Todos nos hemos quedado dormidos jugando. O nos hemos tirado toda la noche despiertos jugando a nuestros videojuegos favoritos. Porque éramos incapaces de parar hasta conseguir el cien por cien. Porque todos hemos tenido y atesorado una consola a la que consideramos nuestra favorita. Esa que marcó nuestra infancia y que nos ha acompañado durante tantísimos años. Nuestro primer ordenador. La NES. La Super Nintendo. La Sega Saturn. La Playstation 1. La Nintendo 64. La Game Boy. La Dreamcast. La Playstation 2. La GameCube. Nuestra primera Xbox. La PSP. La Xbox 360. La DS. La Wii. La Wii U. La PS3. La PS Vita. La Playstation 4. Xbox One. La Switch. Porque no importa en qué consola o plataforma juegues. Todos hemos jugado a un videojuego por primera vez. Y ninguno hemos olvidado lo que sentimos aquel día. Cuando nos quedamos fascinados. Porque da igual si eres de Xbox, de Playstation, PC o Switch. Porque todos, absolutamente todos los que amamos esto, hemos sido unos niñatos que se han encerrado en su habitación durante horas, aislados frente a una consola que nos vio crecer cada día delante de la pantalla de un televisor. Y videojuegos que nos repetían constantemente que éramos los mejores. Porque es absurdo odiar a otras personas por jugar en una consola distinta cuando sienten exactamente lo mismo que nosotros cuando juegan. Porque también saben lo que es ver morir a tu personaje favorito. La euforia de completar un juego. De hacer amigos y perderlos para siempre de un día para otro en el online sin tan siquiera poder despedirnos. Porque todos hemos descubierto ese secreto o easter egg imposible de encontrar. Y nos hemos sentido únicos. Como si fuéramos testigos o descubridores de un milagro. De lo imposible. Porque algún día, en la soledad de aquel mismo cuarto que nos vio crecer, echaremos la vista atrás y nos invadirá la nostalgia de todos aquellos juegos y consolas que ya ni se fabrican o pasaron a mejor vida. Nuestros logros, nuestros trofeos, nuestras hazañas y nuestros sueños, todos serán recuerdos que formen parte de una vida que acabó siendo la mejor de nuestras partidas. Un saludo a lo largo de nuestra vida.